Dile, hazlo por mí y dile, que los días chinesias es una pasión. Dile, con mentiras, y dile, que yo realizo ya, que ya tenía razón. Dile, que yo solo quiero vivir, que yo no soy solito más, que no eres nada para mí. Dile, oh, 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 dile, oh, 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 dile lo que queda. Dile, hazlo por mí y dile, que se terminó jamás, no quiero sufrir más. Dile, que amo una otra mujer, que hoy estoy un hombre feliz. Dile, dile, que tú verás. Dile, dile, que jamás y dile, que el amor no peco ya, cuando la verás. Dile, dile, oh, 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 dile lo que queda. Dile, oh, 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 dile, que no eres nada para mí. Dile, oh, 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 dile, que no eres nada para mí.